... ...son de Orlando Consort, una de las agrupaciones... ...que estará en esta edición del Pórtico do Paraíso... ...Catedral, Igreja das Caldas, Museo Arqueológico... ...Teatro Principal y Santa María Nay en la ciudad... ...y Colegiata de Xunqueira de Ambía y San Pedro de Rocas... ...serán los escenarios de la décima edición... ...del Festival Internacional de Música de Ourense Pórtico do Paraíso... ...que tendrá lugar entre los días 3 y 12 de marzo. La organización ha querido celebrar este décimo aniversario... ...reuniendo en el programa de este año... ...a músicos que ya habían estado en anteriores ediciones... ...eso sí, que llegan con nuevo programa. En total serán siete conciertos... ...que convertirán a Ourense en la capital... ...de la música clásica de Galicia durante esos días... ...el programa se completa además... ...con los encuentros de los artistas en el Conservatorio... ...las entradas son gratuitas para todos los conciertos... ...excepto el del día 5 de marzo en el Teatro Principal... ...la web del festival que ya está operativa... ...permitirá además solicitar invitaciones... ...para San Pedro de Rocas. ... ... ... ...